Gira, gira bailarina en silencio y pelo corto Gira, gira y su sonrisa de naranja y de limón Gira, gira sobre el lomo caballo loco y movedizo Gira, gira allá en el aire cielo del jacaranda Y esos hermosos ojos de chino Deberán volver, deberán volver Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no creer Duerme, duerme caballito, sueña, sueña, grinde sed Duerme que tu bailarina baila en ese arbol azul Sueña granados silvestres, flores que giran al viento Corre, corre por el monte, bebe agua en el cielo Y esos hermosos ojos de chino Deberán saltar, deberán saltar Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no llorar Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no creer Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no creer Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no creer Y esos hermosos ojos de chino deberán saltar, deberán saltar Gracias por ver el video